El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado en la página web. En coma la comprendí, que al lugar donde has sido feliz, no debieras atar de volver. Y cuando en vuelo regular, yo pisé el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada, que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonés. Por mis sueños va ligero de equipaje, sobre un cáscara que no es mi corazón de viaje. No siendo los tatuajes de un pasado bocanero, de un velero al abordaje de un... Dios no te quiero querer. ¿Cómo huye cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran, del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios. Merecen de los peces de ciudad, que mordieron en el suelo, que patean atrás del suelo, que no merecen llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!